El Coyote Crick Uno de los entrenamientos más duros de Cobra Kai Pues aquí no existen los amigos Si te tocó contra un amigo, ni modo, ja pelear Uno de los entrenamientos más duros sin dudas Siendo que la edición de la serie Cobra Kai La ganó el gran y único Mantarraya Pero solo porque se ocultó muy bien Si no, tendríamos a Miguel como ganador Pero hoy, vamos a teorizar Qué hubiera pasado si el gran Hawk Ganaba el Coyote Crick Así que quédate y teoricemos juntos Pero antes, Sensei Daniel, ¿Algunas palabras? Hola, les habla Daniel Laruso Y les recuerdo que esto es una teoría y nada más No olviden seguir la cuenta de Nexus Geek Zone ¿Dónde está el enlace? ¡Claro! Justo aquí abajo Hola, te habla Robby Antes de continuar con el video No olvides suscribirte a Nexus Geek Zone Activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal Dejar tu like y tu comentario ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video Tendríamos en la pelea de Miguel y Hawk Una discusión previa Pues Miguel sabría que él fue quien hurtó la medalla de honor del señor Miyagi E invadió Miyagi-Do Karate Cosa que bueno, le molestaría Miguel le reclamaría enojado a Hawk por sus acciones Pero este fríamente le diría que eso no era su incumbencia Pues solo se enojó por Sam y nada más Miguel reaccionaría más enojado Empujando a Hawk Y obligándolo a que le entregue la medalla de honor Pero Hawk estaría ahora enojado Pues Miguel lo empujó Hawk lo empujaría y le diría ¿Sabes? En algún momento debíamos enfrentarnos Así que adelante, campeón Miguel se enojaría Y bueno, ambos iniciarían a pelear Y tendríamos una pelea muy intensa Pero al final Veríamos como Miguel llevaría la ventaja Pero Hawk De una manera traicionera Le diría a Miguel Oye amigo, está bien Ten la tonta medalla Miguel se acercaría Y este le daría una patada tirándolo Para después golpearlo Y quitarle su cinta Hawk le diría Mejor suerte para la próxima campeón Hawk iría para entregar todas las cintas que ganó Y reclamar su puesto como el ganador del Coyote Creek Pero en eso vería mover las hojas cerca de él A lo que vería que sería Mantarraya Quien estaba escondido por donde estaban John, Chris y Johnny Por lo que Hawk correría Y daría una patada contra el piso Sacándole el aire a Mantarraya Y quitándole su banda A lo que bueno Hawk le diría Lo siento amigo Pero solo uno del equipo debía permanecer Johnny le diría que por qué rayos hizo eso Si ambos eran del mismo equipo A lo que Hawk le diría Que él no tiene equipo Y solo él puede ganar el Coyote Creek Entregándole la mayoría de las bandanas A John, Chris Chris estaría sorprendido Y al mismo tiempo orgulloso de Hawk Pues derrotó a Miguel Y fue lo suficientemente orgulloso Para dejar que otro más ganara con él Miguel no sabría qué rayos pasó con Hawk Por lo que trataría de quitarle la medalla Diciéndole a Johnny Sensei Lawrence Halcón es el culpable del desastre Y el Miyagi-Do Por su culpa muchos alumnos se fueron Y él también robó una medalla de honor Del señor Miyagi Que le pertenece al papá de Sam Johnny estaría furioso A lo que le diría a Hawk Dame la medalla Y lárgate No quiero volver a verte en mi dojo Escorias como tú No caben en Cobra Kai Hawk estaría sorprendido Pero aún así No se la daría diciéndole Tengo entendido que hay dos senseis aquí Por lo que la medalla se le entregará a mi sensei en turno Siendo el sensei Chris Por lo que usted no tiene mando sobre mí Miguel le diría ¿Cómo te atreves después de lo que el sensei Lawrence ha hecho por ti? Hawk estaría confiado Y Chris igual apoyaría a Hawk Pues sabía que él era mucho más leal a Cobra Kai Y bueno Se quedaría con la medalla del señor Miyagi Johnny le diría a Chris Que debían devolver la medalla Ya que es un robo A lo que Chris decía Que sí la devolvería Pero a su tiempo Llegamos al final del capítulo Donde veríamos a diferencia de su inicio Que John Chris visita a Daniel Miyagi Este le diría ¿Qué haces en mi dollo loco? ¿Sabes que te metes con la persona equivocada, cierto? Chris estaría confiado Y le diría a Daniel La guerra ha comenzado Pues Cobra Kai se está preparando ¿Y tú lo harás? Daniel le diría ¿Estás loco si pensabas que esto era una guerra? Pues no hay nada que haga ver esto como una guerra A lo que Chris sacaría la medalla de honor del señor Miyagi Y le diría Bueno Parece que esta medalla Se gana en las guerras A mi parecer Una medalla muy bonita Pero que parece que tiene fuego en su interior ¿No te parece? Daniel iría furioso hacia él Y le diría Maldito Dame esa medalla No te pertenece Chris le diría Tranquilo Daniel Te la daré Una medalla Así debe de estar en un dollo como este Solo que te dejaré un recuerdo antes Chris quemaría la medalla con un encendedor Y este se iría A lo que Daniel iría tras él Y empezaría en una pelea Donde Daniel estuvo a punto de quitarle la vida a Chris Pero Sam detiene a su papá Y Chris logra escapar Acabando así el capítulo 7 de la temporada 2 de Cobra Kai Y dime ¿Qué te pareció esta historia alterna? ¿Te hubiera gustado ver algo así? Me gustaría saber en los comentarios Pero antes Miren quién es El gran y único Miguel Hola Miguel Hola Soy Miguel Miguel Díaz Orgulloso estudiante de Colmillo de Águila Y solo vengo a recordarles Que todas sus teorías y preguntas Serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Sun Para un próximo video ¿No es genial? Y ahora ¿Qué más sigue? Sensei Lawrence Les habla su Sensei Johnny El Sensei más rudo del mundo No como ese tonto de Laruso Bueno Ahora sí vamos con los saludos Los miembros van primero Leandro Acuña Oscar Gabriel Rodríguez Clau Hawk Oficial Bahiale07 Luis Aguilar Álvarez Bay Diego Teca Gonzalo Sandoval André GP Alex Andrés Arenas Donoso Luis y Claudio Ñanco Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal Ahora los 10 comentarios rápidos son para Gaby Chilin Juan Manuel Sá Cobra Kai por siempre Clash of Gamer Ángelos Kai Fares Brian Kai Goku Legana Marcos Mejía Marcos de la Rosa Mr. Justin CM Emanuel Bubbles Y Benito Muchas gracias a todos ustedes Cobra Fans Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!